Muy buen día con todos. Gracias por asistir a este webinar. Quisiera darle el pase a Francisco por parte del equipo de Incomex para que pueda darles una breve presentación y bienvenida a este webinar. Eso, gracias Joana. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro webinar con nuestro partner de Convergia. Bueno, Convergia nos ayuda con todo el tema de las comunicaciones y todas las soluciones y conexión para que ustedes puedan tener Teams. El webinar de hoy día es Optimiza tus comunicaciones con Operator Connect para Microsoft Teams. Y antes de darle el paso a Guillermo Arbeláez, quería comentarles un poquito acerca de Copilot. Hoy día, bueno, comenzamos este mes el año fiscal de Microsoft, fiscal día 25, y uno de los objetivos que tenemos en Microsoft es Copilot. Por lo tanto, aquí les voy a compartir algo muy breve. Y es una invitación a participar de nuestro club de Copilot. Ahora, recién en julio, comenzó este club de Copilot. Son tres requisitos que deben tener. Una, adquirir una licencia de Copilot para Microsoft 365 en Incomex, asignar un piloto, es decir, quién va a participar de las reuniones, y completar los desafíos de habilidades que tenemos dentro de nuestro club. ¿Por qué es importante el tema de Copilot? Es porque el tema de inteligencia artificial viene muy fuerte en este semestre. Hoy se ha ido incrementando mucho la venta de Copilot. Copilot hoy es un add-on de Microsoft 365. Por lo tanto, el requisito previo para poder habilitar Copilot es que debes tener Microsoft 365. ¿Ya? Hay un Copilot que es gratis, que es Copilot for Web, que tú lo puedes descargar en tu celular o lo puedes descargar en tu laptop y puedes tener acceso a consultas con ChatGPT. ¿Ya? Pero el Copilot for Business, ese es un add-on de Microsoft 365 y con ese sí puedes hacer distintas tareas de optimización del tiempo. ¿Ya? Dentro de los beneficios que tenemos de Club Copilot están los entrenamientos directos con expertos, inversiones, licencias gratis que también puedes obtener, casos de uso que ahí se van a compartir entre los partners, distintas promociones y descuentos exclusivos. Así que ahí dentro en el chat les voy a dejar el link de inscripción para que participen de Club de Copilot. ¿Ya? Ese era un mensaje un poco que yo quería darles de parte de Microsoft Incomex y ahora sí comenzar con el webinar de Convergia y dar el paso a Guillermo Arbelá, que es el director regional de Voz de Convergia. Así que ahí, bienvenido Guillermo. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Y ven la pantalla? No. Aún no, Guillermo. Te escucho la pantalla, que justo yo compartí y te saqué de compartir, así que tienes que volver a compartir. Dame un minuto. Muchas gracias, Francisco, por la introducción. Ahí ya ven mi pantalla, ¿correcto? Sí, correcto. Dame un minuto, por favor. Compartimos esto. Compartimos esto aquí. Y aquí. Y aquí cambiamos este estado. A disponible. Volvemos a la pantalla. Y la compartimos. Totalmente. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Francisco, y equipo de Incomex, y a todo el equipo de Convergia. Yo quisiera, nosotros quisiéramos explicarles un poquito a través de qué es Convergia. Hoy vamos a hablar sobre la parte de la telefonía a través de Teams, el por qué. Creo que me voy a ir directamente a una presentación y el cómo manejarlo con Copilot para tener más beneficios. Entonces, sí quisiéramos explicarles un poquito acerca de Convergia. Nosotros somos una corporación que somos un distribuidor panamericano de soluciones de conectividad y también somos un operador telefónico en todos los países donde operamos. Nuestra casa matriz queda en Canadá. Nosotros tenemos más de 25 años de experiencia en el mercado. Tenemos ingeniería en cada uno de los países. Y hemos hecho una serie de inversiones grandes con Microsoft de la mano para poder prestar el servicio de telefonía de nuestro data center a los data centers de Microsoft y tener todo unificado dentro de los data centers de ellos. Como les decíamos, somos un partner de distribución desde Canadá hasta Brasil. Y en cada uno de estos países somos un operador. Entonces, podemos tener la numeración, podemos portar la numeración que tienen actualmente los clientes al ZipTron de nosotros e incorporarlos dentro de Microsoft Teams. Hoy vamos a hablar sobre un producto que es el Operator Connect, que es la telefonía con Microsoft incorporada dentro de los data centers de ellos. Nosotros cubrimos diferentes países, casa matriz en Canadá, oficinas en Estados Unidos, oficinas en México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela. Pero también podemos dar telefonía en otros países como Guatemala, Salvador, Costa Rica y otros países que están incorporados. Entonces, este es el mapa de cubrimiento de nosotros. Cuando hablamos de que estamos en Perú, tenemos gente en Perú. En Chile, tenemos gente en Chile. Aquí nos acompaña nuestro account managers y también el director de canales. Después los vemos un poquito más en detalle. Pero desde acá y nuestra gente de marketing. Desde acá podemos dar el servicio, prestar el servicio, hablar el mismo idioma, soportarlo en el país, facturarlo en el país y pues todo desde cada uno de ellos. Tenemos diferentes pilares. Hoy nos vamos a enfocar en la parte de voz, en el pilar de lo que es Operator Connect y lo maravilloso que hemos hecho de una integración con Microsoft para poder entregar la numeración dentro de los tenants de Office 365. Hoy vamos a hablar de la telefonía para Microsoft Teams con Operator Connect e inteligencia artificial con Copilot. Yo me voy a ir un poquito más a saltar esta presentación un poquito. Quiero ir un poquito más a la práctica y a mostrarles el producto. Después volvemos a la presentación. Pero siéntanse libres en cualquier momento de poder participar en el chat. Pueden hacer preguntas o abrir sus micrófonos y también preguntar si eran tan amables. Yo me voy a saltar acá un poquito de la presentación y voy a ir a mi Teams dentro del browser. Voy a abrir un browser y acá voy a ir a mi Office, a la parte de administración o mi usuario y voy a abrir Teams como tal. También puedo utilizarlo desde mi aplicativo. Lo que pasa es que el aplicativo lo tengo en este momento en la presentación y pues voy a hacerlo desde mi Teams, la parte de la conectividad. ¿Qué sucede cuando la telefonía de nosotros está incorporada con Microsoft Teams? Después les explico qué fue lo que hicimos para unirnos. Simplemente los usuarios vienen a la parte de telefonía, que es esta parte de llamadas, y automáticamente les va a salir un teléfono donde pueden hacer llamadas y recibir llamadas. Recibir llamadas a un número automático, a un número que se le asigna a cada uno de los usuarios y van a poder recibir estas llamadas. Como también van a poder realizar llamadas colocando el número telefónico aquí, como lo vamos a ver en un momento. También, ya teniendo esto activado, van a poder tener todo lo que es el historial de las llamadas. Van a poder ver las llamadas que se han perdido de estos números en específico. Uno puede hacerle clic, puede hacer clic, puede ir uno mirando toda la información que uno necesita. Y de esta manera puede ir uno viendo qué llamadas fueron las que uno perdió o no, si le dejaron mensaje o no dejaron mensaje. También vamos a poder ver las llamadas, todas las llamadas que entraron o todas las llamadas de voicemail como están. Uno puede oprimir en el voicemail y ese voicemail es traducido, donde me dice que esta persona me llamó, se llama Suha, que es from Microsoft, me dejó un mensaje. Yo puedo ver más del mensaje acá. Este mensaje automáticamente es enviado vía email al usuario por si lo quiere ver. O puede venir a leer el mensaje acá o simplemente le hace clic para escuchar ese mensaje. Entonces, como se pueden ver, uno tiene toda la parte de la telefonía incluida con el voicemail dentro de esta sección. Si uno quisiera hacer una llamada, simplemente uno marca el número donde uno desea llamar. Vamos a llamar a mi celular en este momento y afortunadamente uno lo que hace es que seleccione el número, le dice que haga la llamada y lo que hace Teams en este momento es que va a establecer una llamada con el número que se le ha asignado. Entonces, basado en eso, yo tengo esta llamada en no escuchar, pero yo ya tengo mi llamada establecida. Desde esta llamada que yo tengo establecida, vamos a hacer rápidamente una cosa que es el poder activar la parte del translation o transcription, que es lo que yo estoy hablando, me lo transcribe a texto como tal. Y esto es parte de poder utilizar con Copilot. Entonces, al tener esto activado, el sistema empieza a hacer su traducto. Y después va a poder hacer todo lo que se refiere de Copilot, que es la inteligencia artificial, y poder hacerles preguntas a estos sistemas como tal. Como funcionalidades del sistema, también tenemos lo que es el Dialpad, que es que cuando el usuario hace clic en el Dialpad, se puede ver la numeración, donde uno puede navegar dentro de un IBR o una autocontestadora automática, donde dice, bienvenido a Incomex, marque el 1 para el grupo de Microsoft, marque el grupo 2 para el grupo de AvePoint, marque el grupo 3 para soporte, marque el 4 para facturas. Automáticamente, cuando marca ese diálogo o ese número, esa opción, se va a dirigir hacia esa opción. Esa parte es la parte de los autoatendants, que lo vamos a ver más adelante. Pero desde aquí, desde este Dialpad, se puede uno mover y modificar. Uno puede colocar la llamada en hold, después volverla a retomar, o puede transferir la llamada a un número interno dentro de la organización, o afuera si lo requiere. Si uno desea adicionar más gente a esta conversación que tenemos, simplemente le hace clic aquí, y pudiera uno adicionar otro número telefónico que uno quiera, y automáticamente le va a marcar, y va a seleccionar como una conferencia. Aquí podemos tener todos los settings, que la forma de configuración, ahorita lo vemos un poquitico. Uno puede parquear la llamada, parquearla, es que uno la deja ahí, y vuelve y retoma la llamada después. También se puede hacer desde acá, y puede controlar todas las partes de la configuración de audio, si lo requiere. También, desde aquí, vamos a lanzar a Copilot, donde Copilot más tarde le podemos hacer unas preguntas, y él nos va a responder. ¿Qué requisitos se necesitan para poder tener en cuanto a que la telefonía funcione? Y esto lo vamos a ver en la presentación un poco más tarde, estamos haciendo live y presentación al mismo tiempo. Se requiere de que el usuario tenga el Office 365, o tenga una versión de Teams incluida. Si tiene la versión de Teams incluida, necesita un add-on que se llama el Phone System Standard de Microsoft, que es la PBX en la nube. Y como tercero, necesita la conectividad a la PSTN, que es lo que venimos trabajando con Incomex y con Convergia. Nosotros, al ser el operador, podemos entregar ese tipo de servicio, y también podemos entregárselo, traer la numeración de los clientes actuales a nuestra red, y desde ahí ya se establece totalmente la comunicación. Entonces, si yo quisiera ver aquí también la parte de la transcripción, yo simplemente voy a la parte de transcripción, y aquí me sigue traduciendo nuestro agente. Yo, sin embargo, me voy a ir a la parte de la configuración. Dame un minutico, ahorita me paso acá. Y aquí en la parte de configuración, la llamada sigue activa. Como se pueden dar cuenta, está acá. Simplemente voy a ir a activar en la parte de llamadas. Si yo quisiera enviar mi llamada, hacerle un forward a la llamada cuando yo esté ocupado, simplemente vengo y selecciono acá que me haga forward de todas las llamadas, y las envía al voicemail, o me las envía a un grupo de colaboradores, o a un delegado, o a un número que yo necesite, simplemente selecciono el número y envía la llamada hacia allá. Yo lo apago porque no lo necesito. Si me entra una llamada, yo puedo identificar el tipo de llamadas. Estas son unas características. Puedo identificar este tipo de llamadas por diferentes rulos. Si alguien me llama directamente, me suena de esta manera. Y es una llamada que me están forwardeando a mí, que me está enviando alguien interno, me suene diferente para identificarle que es una llamada que están forwardeando. O si yo tengo un delegado o una secretaria, también me suene diferente para yo saber que esa persona me está enviando la llamada directamente. Desde aquí yo puedo controlar mi mensaje de correo de voz. Yo puedo hacer la grabación para que cuando me llegue el mensaje de voz, digan, bienvenido, está comunicado con Guillermo, estoy ocupado en este momento, por favor deje su mensaje. Esto lo puede uno grabar aquí o lo puede uno seleccionar y escribir de la manera que uno quiere. Yo desde aquí también, si se dan cuenta, yo pertenezco a unas colas de llamadas. Ahorita vemos que son las colas de llamadas. Desde aquí yo puedo loguearme o desloguearme de estas colas automáticamente como un operador, pero en este momento las vamos a dejar prendidas. Como se dan cuenta, yo desde aquí puedo manejar toda la parte de la configuración. También puedo manejar parte de esta privacidad. Yo puedo bloquear teléfonos. Esos teléfonos que yo bloqueé van a quedar en una lista. Si yo vengo a esta lista, puedo desbloquearlos. ¿Por qué quisiera bloquear un teléfono? Porque me están llamando de propaganda o quién sabe qué será. Simplemente uno va a la parte donde estaba el listado historial y desde ahí selecciona el teléfono, botón derecho, bloqueado. Desde ahí uno bloquea esa persona. También, si estoy en una presentación como ahorita, yo tuve que ir a la parte de la visualización de la actividad que estoy haciendo y me puse como disponible. Pero si yo estoy presentando, todas mis llamadas se van a bloquear. Yo puedo manejar esas llamadas, esa prioridad, simplemente adicionando personas que yo necesito que cuando esté presentando algo me avise de que entra una llamada y simplemente desde acá la llamada pasa, yo la cuelgo o hago lo que necesito y después desde regreso la llamada o les digo estoy ocupado y continúo. Entonces, desde aquí yo manejo las prioridades que yo necesite para hacer este tipo de transacciones. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o inquietud? No por el momento. Entonces, aquí yo voy a abrir la llamada que teníamos establecida que sigue siendo dentro de mi celular que todavía sigue activa. Yo desde acá activando mi Copilot, yo le puedo decir a mi Copilot que me dé una lista de acciones, por ejemplo, o que me diga qué punto se ha ido trabajando y automáticamente Copilot está traduciendo mi llamada y me está haciendo la recuperación de todo esto. Entonces, me dice Action items, por ejemplo, Dialpad, que es una funcionalidad. Él no lo está. Yo tengo mi Copilot configurado en inglés, entonces, él también me está haciendo, aparte del Translation de español a español, me lo está poniendo en inglés. Entonces, aquí me está hablando de todas las funcionalidades que estuvimos hablando, qué requerimientos se necesitan para tener la telefonía, tener la parte de Office 365 y Teams y después tener toda la parte de la PC de TN conectividad de networking con Convergia y las otras funcionalidades como el Call Forwarding, Primary Settings. Entonces, desde aquí, yo ya puedo ir a interactuar con mi Copilot que es de estas funciones y yo ya puedo ir trabajando con Copilot y resumir esto. Esto nos ayuda mucho a nosotros por si tenemos algún tipo de reunión en la cual no podemos estar al 100%, activamos el Copilot y él nos va a dar un resumen de esa llamada, las actividades que están pendientes o que están listadas, preguntas que nunca se resolvieron, cosas de ese estilo que uno pueda preguntar y él automáticamente nos ayuda a tener esta forma de poder conversar. Entonces, como se puede dar cuenta al tener toda esta información incorporada dentro de Teams y Copilot ya no es una llamada simplemente sino que es toda una ecosistema que está ayudando a que sea más eficiente estos usuarios. Entonces, que por qué tengo la telefonía por un lado, por qué tengo esto por otro lado y por qué tengo otra aplicación por otro lado. Lo que está intentando hacer Microsoft hoy en día es intentar de poder colocar todo esto ecosistema dentro de su mundo de aplicaciones incluyendo Copilot, incluyendo Office, incluyendo Teams, incluyendo todo esto para poder tener una mejor comunicación, ayudar a los usuarios a aumentar su productividad. esta es la parte como si fuese un usuario donde este usuario está interactuando con los demás usuarios y desde aquí puede ver toda la parte de la tecnología de cómo yo puedo operar con mi telefonía y yo qué pudiese hacer con esta telefonía incorporada dentro de Microsoft Teams. ¿Qué ayuda en esto a los partners? Mucho, de que ya le entregan una solución a los clientes totalmente hecha. Ahorita vamos a ver la parte de administración dentro del Office 365, cómo se puede incorporar esta telefonía en fácil y también le pueden prestar un servicio adicional al cliente de uno, al cliente va a tener en una sola herramienta toda la administración, ustedes también pueden administrar eso por ellos, les pueden dar este tipo de servicio como también acelerar el negocio de Copilot y explicarles todos estos beneficios que trae incorpora. Yo por ahora ya llevamos 11 minutos 14 en nuestra llamada que tengo ahí, la voy a colgar en este momento y ya vimos toda la funcionalidad de Copilot incorporada. Qué pena con ustedes pero creo que voy a pasarme a el modo de ocupado si no nunca voy a poder presentar. Listo. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Les voy a explicar la parte de la parte de administración de cómo poder adquirir un servicio de telefonía ya teniendo la parte del licenciamiento y las licencias adecuadas a los usuarios que es el del Phone System desde la parte de administración podemos ir a la parte de Teams específicamente hay una sección de voz en esta sección de voz van a encontrar las configuraciones de yo cómo configuro todo lo de voz de una central telefónica. Al principio de la llamada esto es una parte que es Operator Connect Operator Connect es que nosotros somos operadores certificados por Microsoft ahorita vemos que fue lo que hicimos técnicamente para poderse hacer esta certificación cuando ya estamos nosotros dentro del sistema de Microsoft simplemente elegimos a Operator Connect dentro de Operator Connect seleccionamos el operador ya cuando lo tenemos seleccionado que es hacerle un clic aparece Convergia y dentro de Convergia van a poder seleccionar los países donde necesitan la telefonía colocan el contacto que necesitan le dicen salvar esto nos da una notificación a nosotros de que quieren hacer algo de telefonía nos ponemos en contacto con ustedes le enseñamos los planes de telefonía y apenas ya tenemos definidos esos planes simplemente nosotros les vamos a adicionar la serie de teléfonos que necesitan se las adicionamos al tenant que ustedes tienen de su cliente estos números los va a aparecer aquí en el tenant y desde aquí se pueden configurar estos números yo por ejemplo estos números que están acá yo ya los tengo asignados a una serie de usuarios por ejemplo este es mi número telefónico que está asignado a mí pero también me doy cuenta de que tengo más números telefónicos de otros países donde no están asignados yo pudiera coger este número que está disponible simplemente le digo editar busco el usuario que necesito yo que esté dentro del ecosistema apenas me aparezca aquí con su licenciamiento adecuado todo lo incorporo le digo aplicar y le queda automáticamente la telefonía eso es así de sencillo automática no necesita hacer nada más no necesita hacer serie no necesita colocar dispositivos en on-premise que es en las instancias de los clientes no se requiere nada es 100% cloud y está dentro del cloud de microsoft incorporada entonces desde aquí yo puedo manejar todos los teléfonos puedo manejar múltiples países como se dan cuenta nosotros tenemos numeración de eeuu de canadá de perú de méxico de buenos aires en argentina de chile de bogotá y más numeración viene y se van adicionando entonces yo desde aquí como administrador veo la numeración y controlo a quien a usuario se lo asigno o no se lo asigno se lo retiro se lo asigno a otra persona desde aquí yo puedo hacer la operación sin ningún inconveniente también desde acá se puede controlar lo que hablamos de autoatendant yo puedo tener un autoatendant donde en este autoatendant yo le digo uno nuevo cuando le digo uno nuevo simplemente va a seleccionar a qué persona o quién persona está originando esto en qué zona horaria está ese autocontestador que necesita que cuando conteste el autocontestador lo reconozca la voz o no en este momento yo le dije que no en el lenguaje que se encuentra y yo desde aquí puedo asignar si tiene un greeting o no tiene un greeting es que si tiene un mensaje o no mensaje puedo poner un mensaje grabado o puedo colocar un mensaje simplemente acá y el mismo sistema va a ser lo que se llama el texto hablado text to speech y va a convertir este texto a voz y esta voz va a sonar y es lo que van a escuchar los usuarios como tal entonces el primero es bienvenido a convergia perú su llamada muy importante para nosotros después dice por favor deje su nombre o la persona que sea comunicarse marque el cero para comunicarse con una persona o con un auto atendan y aquí yo configuro cero mándeselo a Alfredo el uno mándeselo a Guillermo el tres mándeselo a una cola de llamadas que es la cola de llamadas de ventas y así sucesivamente simplemente despeda y queda activo este auto atenda lo mismo sucede con la parte de lo que son las colas de llamadas esas colas de llamadas es un grupo de personas que pertenece a ese grupo el grupo de ventas yo se lo puedo asignar por ejemplo a las ventas en Chile por decir algo configuro esas ventas configuro ese queue no necesito que tenga ningún mensaje porque ya lo hizo la otra contestadora aquí yo puedo seleccionar personas y asignárselos por ejemplo a Alfredo Pineda o Alfredo Huaca yo simplemente lo selecciono lo adiciono y desde ahí yo ya le puedo decir que lo adicione y automáticamente ya es parte de ese grupo de agentes puedo seleccionar más agentes que son agentes de ventas le digo submit y automáticamente cuando entre la llamada ahí le va a sonar a todos esos agentes y ellos van a poder contestar esas llamadas aquí voy a hacer un discard unidad y también desde la sistema de administración uno puede tener sistemas de analítica donde uno puede sacar el reporte de uso por ejemplo yo quisiera sacar un reporte de uso que esto es de la central de Microsoft como tal o de la administración de Microsoft quiero sacar los últimos siete días de lo que es la telefonía y aquí me muestra el comportamiento de cómo está cómo están haciendo las llamadas qué comportamiento hay qué días llamaron qué días no llamaron qué usuarios están llamando yo aquí como administrador la única persona que puede ver esto es como administrador porque pues aquí sale información confidencial nombre de los usuarios los teléfonos a dónde llamaron cuánto llamaron cuánto duró la llamada no duró la llamada desde aquí pues se lleva todo este control toda esta información puede ser exportada a Excel y desde aquí manejada a través de Power BI si lo requieren yo aquí creo que ya cubrí bastante cómo funciona la telefonía y qué beneficios puede brindar esa telefonía y si tienen preguntas nuevamente por favor déjenoslo saber yo aquí voy a volver un poquito a la presentación y vamos a ir rápidamente por esta presentación porque ya hablamos de todo pero simplemente es para cubrirla rápido esta es la oportunidad de negocio que hay 320 millones de usuarios en Microsoft Teams cada crecimiento anual de 20 millones un crecimiento de 45% de Teams en lo que es en la parte de telefonía solo hay 20 millones que bastante 20 millones de Teams PST en usuarios que tienen telefonía creciendo a un 45% hay una oportunidad bastante grande de esto para ayudar a los clientes a transformación digital y que tengan todo unificado y la operación se les simplifique mucho más rápido fácil de administrar más fácil de controlar más seguro en fin ya hablamos la parte de Teams donde Teams es el centro tiene toda la parte de lo que es la parte de llamadas y dentro de eso tiene toda la parte de copilot yo me voy a saltar esto un poquitico que ya vimos la parte de copilot aquí te resume copilot las llamadas te dice quien habló quien no habló dónde estuvo esa reunión qué cosas quedaron pendientes las personas que hablaron se las muestran qué puntos estuvieron hablando en fin también funciona la parte de copilot dentro del teléfono cuando uno tiene Microsoft si lo tiene en su mobile también funciona la parte de copilot aquí está la parte de operator connect donde aparece convergen lo seleccionan como un operador y esto es parte de la inversión que nosotros hicimos nosotros tenemos una red telefónica en diferentes países tenemos una red que está totalmente unificada en todos sus países tenemos como en Chile en este momento tenemos un pop donde tenemos toda nuestra telefonía como operadores locales tenemos conectividad a nuestra red de MPLS también tenemos conectividad a través de la red a través del internet y todo esto que hicimos aquí lo conectamos directamente nosotros esta PCTN que tenemos dentro de nuestro data center del este lo hicimos con el data center de Microsoft en el este de Virginia esto está interlazado no a través del internet esto tiene conexiones directas dentro de nuestro data center al data center de ellos y unimos las dos tecnologías para que cuando un cliente escoja convergen automáticamente quede la telefonía nosotros adicionada a ese tenant y desde ahí pueden hacer sus llamadas esto que trae sencillez a la parte de entregar la telefonía fácil de operar seguridad administrada por Microsoft 100% todo está dentro de los data centers de Microsoft incorporados y nuestra redundancia de conectividad tanto del este como el este con nuestros data centers esto fue una certificación que nos tomó alrededor de ocho meses una inversión grande de equipamiento y de tecnología donde estamos ya prestando 100% el servicio en vivo para esto nuevamente que se requiere para que esto funcione los clientes tienen que tener un licenciamiento cualquier tipo de licenciamiento puede ser el business básico el estándar el premium o las versiones el 3 o el 3 que puede ser el 1 de 3 o el 5 o las de educación a 1 a 3 y a 5 todas requieren del del phone system adicional excepto las versiones de 5 y a 5 que vienen incorporadas o desde cualquier versión de Teams que puede ser el Teams Enterprise utilizando el el arón del phone system ya estarían los requerimientos básicos para poder prestarle el servicio y tener un contrato de la mano con convergen de la parte de Operator Connect para tener su telefonía incorporada y no tener ningún inconveniente características de la central de telefonía de Microsoft ya las vimos llamadas entrantes llamadas salientes puedo transferir las llamadas puedo parquear las llamadas tengo mi correo de voz puedo agregar llamadas a una conferencia puedo desviar esas llamadas puedo tener autoatendance puedo tener IVR o colas de llamadas también puedo tener mi voicemail puedo recibir mensajes de voicemail todas las características de una telefonía incorporada y a partir del otro mes Microsoft va a sacar una nueva licencia que da mucho más versatilidad al manejo de las colas y de los IVR que se llama QApps por Microsoft Teams y esto lo que ayuda es a que pueda ver la parte de administración pueda ver y controlar a mejor a los usuarios que están en esas colas de llamadas ver quienes contestaron las llamadas quienes no contestaron esas llamadas que está pasando con esas llamadas internamente yo como puedo controlar la llamada en vivo que puedo escuchar esa llamada para guiar a ese agente y decirle contéstele esto al cliente más bien no le diga esto o también yo pudiera entrar de la llamada como administrador y hablar con todos los que estén dentro de esa llamada como tal esto es una licencia nueva que está saliendo a mitad del verano de Estados Unidos eso es a transcurso de finales de agosto principios de septiembre y que ya va a estar disponible esta versión para la parte del manejo de las colas en Microsoft y esta licencia como vimos anteriormente se llama QApps por Microsoft Teams y estará disponible en los próximos dos meses aquí pues ya el demo como tal y pues me gustaría ver que que tipo de preguntas o inquietudes tengan para poder resolverles Guillermo a través del chat nos han dejado una pregunta dice César Ramírez ¿cómo puedo tener un número local de mi país? Muy fácil se ponen en contacto con nuestras personas localmente de Convergia o a través de Francisco nos pueden contactar también nosotros tenemos dos personas aquí una es Diego Correa y Lizeth que están que son nuestros camps en Chile creo que nuestro director de canales Juan Ausón también está se pueden contactar con nosotros en nuestra oficina de Chile y de ahí nosotros pudiéramos darle un plan de numeración para que ustedes lo puedan tener como al adquirir este número es muy sencillo simplemente como les dije van seleccionan a Convergia nosotros les entregamos la numeración si necesitan ayuda configurando lo podemos hacer no hay ningún inconveniente listo otra pregunta que tenemos por acá por parte de Rodrigo dice es posible que un potencial cliente pruebe la telefonía de Teams vía Convergia por un tiempo acotado de una semana nosotros nos correríamos con los gastos asociados si si es posible nosotros podemos hacerlo es una oferta que tenemos les damos uno o dos números por el transcurso de una semana y lo podemos realizar sin ningún inconveniente se ponen en contacto con nosotros yo quisiera dejarles una una oferta aquí en la mesa a las personas que han participado y empresas que han participado en este seminario si traen oportunidades a la mesa entre julio agosto y septiembre las tres tres oportunidades que traigan tres oportunidades les damos un gift card un visa card de cien dólares entonces septiembre julio agosto septiembre tres oportunidades a las tres primeras compañías que estén dentro de este seminario les ofertamos un gift card a la compañía de cien dólares para que puedan participar no sé si tengan alguna otra pregunta o inquietud de la mano siempre trabajamos con Incomex un apoyo fenomenal que Incomex tiene no solamente en Chile sino en varios países nosotros ayudamos a hacer toda la parte de conectividad les ayudamos a ustedes a cerrar los negocios les ayudamos a hablar con los clientes y hacer toda la preventa y postventa cuenten con nosotros para cualquier cosa que necesiten y por favor comuníquese a través de Incomex o a través de nosotros directamente Convergian Chile estamos gustosos de poderles ayudar si hay alguna otra pregunta me dicen si no por ahí en un minutico ya damos por terminada la sesión de Incomex de Incomex de Incomex de Incomex de Incomex de Incomex de Incomex